La Universidad de Colima festejó el Día del Niño utilizando como temática Ciencia y Tecnología, en donde había actividades en laboratorios didácticos, experimentos, juegos recreativos y un show de robots. La Ciencia y la Tecnología. Aquí los padres de todos estos pequeños contribuyen desde sus puestos de trabajo en todas las áreas y dependencias a que la universidad cumpla sus fines de crear conocimiento, formar a las nuevas generaciones de profesionales y difundir la cultura. El Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria CEDEFU organizó el festival para los niños de los trabajadores universitarios. Se regalaron juguetes y dulces a los asistentes. Además, hubo rifa de premios, entre ellos bicicletas. Me parece muy bonito. Todos los niños que vienen lo disfrutan. La muestra de ello es que venimos con los nuestros cada año. Es una oportunidad para los niños de pasarla bien, en compañía de nosotros sus padres. Y creo que eso incluso hasta los niños se ven más motivados, ¿no? Pero en realidad se me hace muy bien. Siempre se ha sido muy organizado. En el lugar había diversos juegos y atracciones para todas las edades, para así poder lograr una tarde amena con las familias. Con imágenes de Saúl Vite, edición de Yerevan Malerba, reportó para Andante TV Noticias, Alejandra Martínez. ¡Adiós! Andante TV. Nueve años informando para ti.